¿Qué pasa con el Estado de Excitación? ¿Qué pasa con el Estado de Excitación? Que ya saben, si quieren 1-91080-6368, 91-080-6368 o si lo prefieren, yoquiero1.com. Bueno, pues hacemos una pausa y valoramos esta entrevista donde además ha dicho muchísimas cosas, lo que ha dicho y lo que se le ha entendido. Bueno, y los oyentes están llamando, Federico, también Rubén nos puede recordar el número de audio WhatsApp, ¿no? Ah, sí, Rubén, por favor. Sí, sí, están opinando sobre lo de Ayuso y también dejándonos muchísimas opiniones sobre otros temas en general. Es muy sencillo, tienen que dejar una nota de audio en el WhatsApp en el 648-919260. Repetimos, es 4891-919260. Yo estoy con el chocolate este de África. Es que está buenísimo. Es que es buenísimo. Yo no soy nada de chocolate, pero de chocolate deshecho que dicen en Cataluña. Pero la verdad es que no he visto nada. A mí es que te puedes tomar más de una taza. No, no, claro, porque está en el punto justo de azúcar y tal como para repetir. Me ha gustado también. No, no, como que se ha ido, se ha llevado churros de camino. Claro, es que además como... Para invitar a Susana Griso y todo eso. Bueno, y Susana Griso, si se toma un churro entero, a lo mejor le ha engordado un kilo y tenemos un problema. No, no. Pero es verdad, bueno, ahora lo comentaremos, pero es de las entrevistas en que ha dicho más cosas y se le han notado más cosas. Aparte que, claro, como estamos ya en la recta final, pues la gente se muestra más como es. Una campaña rara, normalmente en campaña nadie dice nada, ¿no? En esta campaña sí se han dicho muchas cosas. En esta campaña se han dicho muchas cosas y además se ha hablado, es la primera vez que ella habla de sí misma y del futuro. Pero bueno, ahora lo comentamos. Es la mañana de Federico. Bueno, el tiempo es sencillísimo de contar. Siguen las tormentas en el norte y en el este. Lo mismo acaba alguna por el maestrado, no sé cómo vaya por allí. Bueno, es que no lo dejan ir a Luis Herrero, Peluquines no lo deja ir a nadie, pero si no le caía un trueno. Bien, y en el resto de España cielos onubosos, pero en general, sobre todo hacia el sur, rasos, despejados, temperaturas idénticas estos días atrás. 17 de máxima en Madrid, 25 de máxima en Murcia y la mínima, la gel hidalú, 3 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Marc Márquez y Paul Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte. Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás. A los que en cada nuevo día ven una oportunidad. A los que no pierden el ánimo y avanzan. A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo. A los que nunca, nunca apagan el motor. Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros. Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, recordemos, InfoCif, porque Luis Fernando Quintero, como ganen los que tienen que ganar el día 4, a las 8, a las 9 de la noche ya se calcula que puede haber resultados fiables. Bueno, va a haber una cantidad de inversiones, fusiones, compra de acciones, etcétera, tremenda. Pues tenemos una herramienta en libre mercado perfecta. Eso es. De hecho, la presidenta nos ha contado cómo ya hay cada semana empresas que vienen a preguntar por Madrid porque lo ven un destino atractivo. Bueno, pues esperemos que esas operaciones corporativas se sigan produciendo y que sigan consultando la herramienta que tenemos en libre mercado de InfoCif para conocer toda la información de alcance, la importante, la necesaria, sobre las empresas en España. Además, todos aquellos que quieran abordar una operación corporativa y necesiten financiación, bueno, detrás está GEDESCO, que nos la garantiza. ¿Y cómo está la bolsa? El IBEX 35, Federico, amanece plano, unas décimas en positivo, 8.837 puntos para el indicador español. Vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de la sesión, ya que terminamos mes y semana y, bueno, pues no es descartable que veamos movimientos hacia arriba e incluso también hacia abajo. Claro, recogida de beneficios. Yo creo que todo el mundo va a esperar al martes. Y el miércoles es cuando en la bolsa se va a ver si hay movimiento. Están con el dedo en el botón sin saber todo lo que queda. Si están en comprar, tienen el dedo ahí puesto, pero hasta el martes por la noche nadie le va a dar el compra. En fin, vamos a verlo. Muchas gracias. Noticia, interés cultural. Que os cuente que la jueza de Madrid, que llevaba la causa del famoso cartel de Vox en campaña electoral, ha decidido archivar definitivamente la denuncia del PSOE contra Vox por presentar este cartel. Y, bueno, hoy Pablo Iglesias, lo llevamos comentando desde primerísima hora de la mañana, es noticia por la información que publica el diario que dirige Julián. Iglesias prepara ya su salida de la política para trabajar con Roures. Nos sorprende, ¿no? Y justo el mismo día... Bueno, va a decir, es que no va a haber para pagarles tanto a Isabel Díaz Ayuso. Horas después de que en el Parlamento de Cataluña se debatiese precisamente y se esté investigando de dónde viene ese dinero... Casi medio millón de euros, parece que de fondos del COVID, que fueron al bolsillo de Roures, que siempre ha sido el padrino de Pablo Iglesias. Para programar esa serie sobre el 1 de octubre que se pueden imaginar los oyentes... La clase de basura... Por eso la noticia no es del todo inocua. Quiero decir que Pablo Iglesias acabe con Roures, en fin, no es... Tú no se puede alegrar por lo que le saca de la política. Nunca ha dejado de estar con Roures. Lo bueno es que piense que ya la política... Es que tener que ir todos los días. Y que esta mujer en el estado de forma que está, te atice sin piedad. Y por la tarde haya una pregunta parlamentaria. Llegué a Monasterio y te atice en los blandos, pero con ferocidad. Y no tengas a ninguna Isobaras para defenderte. Que estés ahí cara a cara. Y estas que le tienen unas ganas... Bueno, bueno, es que se larga. Así es muy... Sí, sí, sí. Suponíamos, todos suponíamos que había algo... Un cago. Había que saber qué, ¿no? Un cago. Bueno, él estaba preparando también esos viajes que hacía en Iberoamérica. Aunque acompañaba, no sabíamos muy bien por qué, a Pedro Sánchez, incluso con el rey. ¿Os acordáis en aquella entrevista en Bolívar? La diplomacia paralela, por lo visto, está preparando y tiene una infraestructura de una oficina de asesoramiento a dirigentes bolivarianos del Cono Sur y alrededores. Sí, es compatible, claro. Súper compatible y yo creo que además que encaja a la perfección con lo que él está diseñando. Al día siguiente de que salga... Oye, claro, no va a ser el jefe de filas del quinto grupo parlamentario, el último de la Asamblea de Madrid, pues en una de estas direcciones. Y como decía Ayuso en su última intervención, ayer o antes de ayer, con lo de que nació para el mal, para hacer el mal, que es verdad, es lo mejor que ha dicho en la campaña y lo define a la perfección, pues ¿dónde va a estar mejor que con Roures? Oye, con todos mis respetos... Ahora, que Roures, después de estafar a la Liga Francesa, que vaya a estafar a los bolivianos, porque es un estafador, o sea, según la Liga Francesa, es el mayor estafador de la historia del balompié galo. 400 millones, calculan, no puede ir a Francia. Si va a Francia, lo meten en la cárcel. Sí, pero es una plataforma importante que todos sabemos, por la Guardia Civil, que ha estado ayudando al separatismo y que ha sido una herramienta fundamental. Y es que Iglesia se le aproxime, en fin. Bueno, ahora hablamos y nos cuentan sobre todo lo de la... Es que yo cuando lo he visto esta mañana también, en ABC digo... Sí, lo publicabas una información de Javier Chicote y da una fecha que es interesante, que es la del 24, que es cuando supuestamente se acabaría el liderazgo o habría que renovar ese liderazgo en Podemos, que parece que no va a llegar hasta... Ya verás, si no fuera, porque se han quedado una familia de Galapagar, se hacía con el partido de Arrejón. Sí, porque Irene Montero, una vez que salga Pablo Iglesias... Esta se va a agarrar ahí con los niños, pero como un percebe a la roca. Pero quizás los compañeros... No, a Yolanda Díaz puede ser la Ramón Mercader que le dará con el Piolet, será Yolanda Díaz. Sí, porque no quede nada afuera, para que nos dé detalles de lo que cuenta hoy Chicote en ABC, que yo cuento que había antes, antes incluso de una cosa por la que me puso una querella Roures, que fue desestimada, le tocó pagar y tal, pero bueno, como él no paga nunca, en fin, que antes de los dos tripartitos, de la idea, de lo que crea en Roures, hay una reunión del partido, una asamblea, cuando el partido era asambleario, más o menos. De Podemos. De Podemos. Y van Iglesias y Errejón y dejan esa reunión y se van al cumpleaños en el Hotel Villamagna de Madrid, de Roures, a brindar con el padrino, porque la fuente ya era Roures. Además, Roures ha tenido fama siempre de pagar muy bien a su gente. Siempre. Ha pagado muy bien a su gente, con lo cual... Bueno, el público lo cerró, lo abrió, lo cerró y es igual, sigue su espíritu asqueroso. Pero es verdad que él ha manejado siempre mucho dinero y estos sabían que el dinero, negro, blanco, catarí o que te vi, se lo iba a dar Roures. Oye, para dejar entonces una asamblea de Podemos, para irse al Hotel Villamagna, cuando eran antisistema, anticapis y antitodo, fíjate qué dependencia no tenía ya de Roures. Pero esta es la entrega ya definitiva de Podemos o los que están de Podemos al separatismo, porque el punto de conexión, eso es el punto de conexión, Roures lo que hace es conectar la ultraizquierda, esta populista, bolivariana y tal, con el mundo separatista catalán. Con lo cual eso va a ir a más, a esas relaciones... Sin duda. Van a ir a más y no a menos. Y luego esto explica un poco, nos lo hemos preguntado muchas veces en el programa, en el periódico, que sí, que se le pueden dar muchas explicaciones políticas a la decisión de Iglesia de dar el salto, dejar la vicepresidenta, pero que al final hay connotaciones personales y claves personales y psicológicas y tal, y que en el fondo es la huida, ¿no? Escape a alguien que no, que aparte de no gustarle trabajar, ve limitada su responsabilidad y lo que quiere son plataformas en las que él pueda exponerse y no tenga desgaste, ni control, ni auditoría. Y no cambiar pañales. Ya veremos a dónde iría. Es que es muy duro ser padre de varios niños, ¿eh? Pequeños. Sí, sobre todo cuando eres... Madres, más todavía. Sobre todo cuando eres inestable en tus afectos, cuando eres móvil, cual piuma al vento. Él intentó que fuera Irene Montero la candidata, luego Rafa Mayoral y otro más, no me acuerdo quién más. Pero la clave era Irene. Pero la clave era Irene. Irene dijo, tararí que te vi, porque es que primero que era muy arriesgado el asunto y luego que no sé qué pasaba ahí. Pero evidentemente él tuvo que dar el salto, aunque sabía que no. Porque en casa le dijeron que no. E intentó lo de Errejón. Y Errejón también hizo un corte de mangas, pero de la venganza del cabreado. Y entonces ya las dos cosas le han llevado, le han conducido a esta situación, que es un escenario de derrota o derrota. Porque es que él se va a pegar la gran paliza, se la pega él y se va a atacar. No sé si a esta solución llega después de haber decidido dar el salto a la política madrileña o es todo previo. Hay una sensación de escapada en él en todo esto, desde que lo anuncia, por los pasos sucesivos que se dan. Sí, que él iba a dejar la política y que... Desde el principio vimos que había alguien que estaba escapando. Y es lo que está haciendo escapando. Sí, lo que pasa es que... Pero no con una derrota humillante. Pero hay maneras y maneras. Porque él es... Ah, grande. El gran pavo real. Dejando su partido y decir, ahí os dejo, compañeros. Ahí lo tenéis. No, no, no. Y él lo dijo. Él quería ser presidente del partido, dejando a otros el trabajo cotidiano. Bueno, él quería ser Arzallus. Mientras otros eran, pues, sus presidentes, tal. Él, el partido. Líder máximo, tal. Y controlando a los que están en Monclo, a los que están en el gobierno, a los que están en el partido. Tutelando. Tutelando a todas las gallinitas estas que nunca debieron de llegar ni a concejalas. Y son ministras. Yo cuando veo a Yone Belarra, que cristaliza a Nadoquín, y pienso lo que dábamos hoy, que han creado una fiscalía de memoria democrática, urdida por Carmen Calvo, facturada por la novia de Garzón. Y donde los que van a definir la memoria que tenemos que tener de España son Yone Belarra, Irene Montero, Carmen Calvo, la Montero Cazcarriosa. O sea, analfabetos funcionales, o bien psicópatas malignos, como Iglesias y Compañía, y Arrejón, que aparte de odiar a España, desconocen por completo su historia. Digo, aquí, la batalla de Madrid se puede ganar el 4, pero la guerra de España la estamos perdiendo. Isabel Díaz Ayuso hizo ayer en una entrevista en Televisión Española muchas referencias a la ley CELA, porque ayer era noticia toda la cuestión educativa, y sobre todo en esa entrevista insistieron mucho en ese tema. Sabéis que en la Comunidad de Madrid se adelantó todo el proceso de matriculación Para que no lo tocara. Efectivamente, para que no. Esto no sucede en otras comunidades. Por ejemplo, en Valencia el periodo de matriculación comienza ahora en el mes de mayo, y ya eso sí, la ley CELA se va a poder aplicar. Y claro, el conocimiento al final de la historia y el control que sobre los programas y los currículos va a tener la ley CELA, que es la segunda pata de la ley, eso al final va en línea con lo establecido ayer y que nos cuenta hoy Miguel Ángel Pérez. La ley CELA, quizás esto desde Madrid no se ve tan claro, no es el principio de algo, sino el candado final que blinda las leyes educativas autonómicas que ya están haciendo exactamente lo que dice la ley CELA. Pero como eso se está llevando a los tribunales, está habiendo manifestaciones en muchos sitios, los jueces están prestando un servicio, los jueces de base para echar para atrás muchas medidas educativas autonómicas, lo que hacen es poner una ley por elevación que habilita y permite que en Valencia, en Navarra, en Valérez, todo aquello que se está haciendo, está siendo discutido en los tribunales, pues quede habilitado y quede blindado porque hay una ley superior. Ese es el gran problema, o sea, la ley CELA llega al final para poner un candado... Pero hay una cosa que alguna vez lo hemos comentado, toda la campaña contra el español, que han blindado también los comunistas y los separatistas, porque aquí es verdad, para lo que sirve antes, durante y después de Roures, para lo único que ha servido el comunismo en España es para fortalecer al separatismo. Y lo único que fortalece al comunismo es el socialismo. Es decir, el separatismo en España no sería nada sin el comunismo, pero el comunismo sería mucho menos todavía sin el socialismo. Si el Partido Socialista estuviera en contra, los grupos separatistas serían el 5% del voto nacional. No llegarían ni al 10%. Es más, combatidos por la izquierda, no llegaban, se quedaban en muchas comunidades, como además son unos ladronazos y no sirven para nada, los irían desgastando sistemáticamente. Pero claro, se está produciendo el efecto inverso, maligno, bueno, realmente letal. O sea, que hacen oficial el bable en Asturias, que hacen oficial la fable en Aragón. Todo eso en qué repercute? En que no haya educación. Sobre todo que no haya educación pública, instrucción pública, como se decía, en la República. La idea de que un pobre en España, como no robe, no puede mandar a sus hijos a un colegio de calidad, porque la enseñanza pública, que en tiempos de Franco era mejor que la privada, que presumíamos los becarios de la enseñanza pública, presumíamos, y con razón de tener mayor nivel, porque había mucha más exigencia, en un instituto, en un instituto corriente, que en un colegio privado. Que el que no podía tener una gran nota, porque los becarios teníamos que tener una media de 7, y si no, no pasabas de curso. Vamos, sacamos 7 y 8 y 9, porque veníamos a comernos el mundo. Que esa enseñanza pública, con unos profesores, más motivados que pagados, pero donde tenían prestigio social, o sea, profesor de instituto en Teruel, oye, primero, iba impecablemente vestido, no iba de paquirrín. La persona más respetada. La persona más respetada, igual que el maestro en el pueblo. Eran personas respetadas, porque la educación es sagrada. Bueno, todo esto, los socialistas empezaron con la LOXE, el otro día apareció Marchés y yo pensé que se había muerto, pero el mal no muere nunca. Que fue el arquitecto de la LOXE de Rubalcaba. Marchés es un personaje siniestro, como todos estos pedagogos que nunca han dado clase, que odian, odian, todo lo que sea aprender, esforzarse, son todos niños de papa. No encuentras a un pobre que haya utilizado la educación para mejorar su vida y la de su familia. Ninguno. Son todos niños pijos. Claro, apareció otra vez defendiendo la ley CELA y atacando la memoria. Y dice, pero vamos a ver, el otro día aparecía otro idiota de este gobierno de necios y de malvados. Y dice, es que lo importante son las aptitudes y no la memoria. Vamos a ver, ¿qué es eso de las aptitudes? Supongo que se refiere a las actitudes. Es decir, estar de rodillas ante el que manda. Porque la memoria es que sabes algo. Si no sabes algo, no te acuerdas de... Luego no lo sabes. Entonces, la memoria es la base de la educación desde siempre, desde que existe el humano. Es la base de la cultura. El fuego existe porque alguien se acordó de cómo se encendía el fuego. No es la educación de la cultura. No hay civilización sin memoria. Y van estos tíos, te anulan la memoria en la educación, que es fundamental, y en cambio te la quieren imponer en la historia que es en la ideología. Bueno, es que es terrible. Hay una novela de Ismael Cadare, el albanés, claro, comunista de Emberhoxa, que se llama El palacio de los sueños, donde cuentan cómo en el imperio otomano hay un ministerio encargado de fiscalizar los sueños. Porque claro, la memoria tiene un problema, que es el sueño. Si a ti te dicen conscientemente una cosa, pero inconscientemente sabes otra, no hay manera de dominarte, porque tu inconsciente sigue manteniendo una memoria. Y entonces los turcos desarrollan una cosa que es el CRA-CRA, que es un mecanismo para fiscalizar los sueños. O sea, podría haber el delito de sueño. Exactamente. Pero es que lo establecen. Y además hay comisarios especiales que van buscando a ver cómo en los sueños se intenta evadir la auténtica memoria socialista que hay que tener. Bueno, en ese caso lo que fuera, maometana. Es terrible, pero es eso lo que intentan imponer esta pandilla de desarrapaos intelectuales. O sea, Carmen Calvo, Dixit, está haciendo una ley de memoria. Bueno, estos dos libros serán prohibidos. Que la ley de memoria incluye, acordaros, esta polémica hace unas semanas en Palma, en quitarle calles por franquistas a almirantes del siglo XIX. Sí, a Churruca, a Trafalgar. Porque fueron franquistas antes de Franco, que ya es... Bueno, eso es lo que permite estas leyes de memoria. El otro día... Que por variarles iba a decir, pasan muchas cosas, porque lo último de lo último, sabéis que los hosteleros de las islas se han revelado contra el gobierno de Armengol y también contra el gobierno de Pedro Sánchez, precisamente por no dejarles hacer test a sus empleados. Los están empezando a hacer a los empleados y a los turistas, vacunarles, perdón, en el Caribe, en las empresas y en los hoteles que vienen en el Caribe, y están pidiendo poder vacunar a los empleados de sus hoteles. Es una queja de muchísimas empresas españolas. Todas, todas, y yo lo he dicho, aquí hay 150 empleados. A 10 euros, son 1.500 euros. Pago 20, 3.000 euros. Tengo vacunada la empresa, es más, las familias. Oye, por 6 o 7.000 euros, bueno, me da una tranquilidad, vuelve la gente a trabajar, nos quitamos las mamparas. A todo el mundo. Solo en PCR, lo que te ahorras, teniendo vacunada la empresa... Hay empresas españolas que en su actividad normal se dedican a comprar, en España y fuera de España, miles de millones de euros, porque su actividad es comprar y luego vender. Fíjate si serían capaces de comprar en el mercado vacunas o lo que fuera. Pero hombre, si aquí nos lo contó Escudero, déjenos comprar. Si sabemos, lo contaba aquí, que estuvo anteayer. Si estamos en contacto con todos los que venden, ya sabemos. Que se vende en todas partes. Déjenos comprar. Si ya lo hicimos con el material sanitario. Pero que saben comprar. Y en un mes, está Madrid vacunado, déjenos comprar. No, ni comen, ni dejan comer. Ni vacunan, ni dejan vacunar. Ni dejaban hacer test, ni se podían hacer test privado, ni mascarillas, ni en las farmacias. Era todo el no, el no, el no. Cuando ellos estaban demostrando día a día que lo hacían fatal, que lo han hecho fatal. Y no dejaban abrir la mano a la iniciativa. ¿Qué sucede con la segunda dosis de AstraZeneca? Por cierto, lo tienen que decidir. Es que ahí es una chapuza ridícula, porque aquí también decía Escudero y dice, vamos a ver, 20 millones están ya vacunados desde hace cuatro meses. ¿Cómo vas a comparar eso con un estudio sobre 800 personas en dos semanas? Pero ¿a quién se le ocurre? El trastorno de no vacunarlo. Aparte, que ya ha dicho la EMA, aunque sea una basurilla, pero mejor que esta basura es, que ¿a quién se le ocurre mezclar dos vacunas? Incluso estaban haciendo con pautas distintas. La vacuna corriente y la mensajero. Y dicen, pero, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo último que se le ha ocurrido a Anodina Darias? Pensamos que ella era el peor ministro posible. No, Anodina está siendo peor, si cabe. A ver, hoy lo que decían. Bueno, Nuguela Solén no le vendría mal a Carolina Darias. No tiene buen pelo la menestra. No, no, no. Pero oye, todo se puede recuperar. Sí, sí, sí. Vamos a tratar de recuperar. Polinesia, yo si deja el cargo, le mando un alijo completo. Sí. Incluyendo, pero todo, Martín para mejorar, vitaminas y tal y cual. Y luego Amazon, porque cuando se quita la mascarilla. Amazónic. Amazónic, eso es. Amazónic para las cejas y las pestañas, pero solo si deja el cargo. Pondrían a alguien peor, Federico. Estás diciendo que estás peor que ella. Oye, pues vamos a recomendarle al champú clásico de toda la vida de Nuguel Anzulé y toda la gama de productos de Nuguel Anzulé, que son extraordinarios, por supuesto. Hoy vamos a saludar, Federico, a la farmacia de Manuel Escribano Flores. Está en la calle Becker número uno, en Móstoles. Bueno, Móstoles. Eh, vamos a ver. Madre mía, una de las mayores colaciones que hay en la comunidad autónoma. Es la segunda colación. Es la segunda ciudad ya de Madrid. Es la segunda ciudad, ¿no? Es increíble. O sea, es que en Móstoles caben Soria, Teruel, Ávila y media Segovia. Madre mía, es que... No, es que... Se dice el reino. Y de aquí a tres o cuatro años, Madrid tiene un millón o dos más. Toda la proyección que hay de edificabilidad, con todo el nuevo centro, toda la apertura que se ve. Yo cuando estuve en el Zendal, me lo había dicho Rosana, que vive cerca, pero me quedé asombrado. Es que desde allí hasta la sierra es un horizonte ilimitado. Bueno, esa zona es que se ha desarrollado. Que están haciendo unas urbanizaciones muy bonitas. Ya no es la clásica mazacote con muchos pisos y más estilo Miami. O sea, con gracia, con mucha luz. Bueno, es que Madrid va a ser otra cosa. Y no va a ser solo urbanismo. Yo creo que... Es verdad. Sí, sí, muchísimo. Muy bonito. Y estamos a las puertas de enormes inversiones extranjeras. Porque Madrid se está mirando en Europa. Es decir, es una de las capitales europeas que han optado por un modelo diferente. No solo en España, sino en Madrid hay muchas capitales. Y creo que Madrid va a ser una de las ciudades de referencia en el continente. Y la otra Andalucía. Porque nos contaba Juan Bravo que efectivamente Málaga ya se sabe. Se ha convertido en la segunda capital cultural española. Málaga. Es que tiene un alcalde... O sea, ¿quién iba a pensar? El alcalde y la permanencia. Pero es que toda la política de la Junta, que era muy sencilla, nos lo dijeron. Nosotros Madrid. ¿Cuál es nuestra política económica? Madrid. Está inventado. Entonces tienes toda la parte del marco de Jerez, el entorno de Sevilla y la Costa del Sol, que esos son máquinas de hacer dinero si tú proteges la propiedad en lugar de cultivar la subvención. Pero vamos, lo de Madrid. Madrid va a ser un fenómeno. Ayer, por cierto, le echaban en cara a Moreno Bonilla en el Parlamento el Grupo Socialista. Susana Díaz, que se tuvo que ausentar porque había fallecido, creo que, su suegra. Bueno, pues estuvo la segunda persona, el segundo portavoz del grupo, que el señor fiscal, su apellida así, y le reprochaba a Moreno Bonilla que hubiese hecho el anuncio de la apertura en la comunidad autónoma desde la terraza de un bar, ¿no? En un exterior también como señal de apoyo también a la restauración. Y, bueno, estuvieron graciosos, ¿no? Porque le decía, a usted lo que le da envidia es que yo vaya por la calle y los ciudadanos, y me recordó un poco a Ayuso, ¿no? Me vayan diciendo, lo está usted haciendo, venga, ánimo, estamos con usted. Y eso ustedes no lo han podido decir en todos estos años, ¿no? Y, bueno, me recordaba a Ayuso. Es que en Andalucía había una normalidad que es, ya había, desde hace 15 o 20 años, las grandes ciudades, la mayor parte del tiempo, estaban gobernadas por la derecha, y, sin embargo, se resistía el gobierno autonómico por unas razones sociológicas y clienterales que todos conocemos, eso no dejaba de ser una barbaridad, que pasaran los años y pasaran las legislaturas y que, contra lo que pudiera parecer de la Andalucía socialista, las grandes capitales estaban, y las grandes ciudades no capitales, y las grandes ciudades de la Costa del Sol estaban gobernadas por la derecha. Pero eso lo ha cambiado Vox, porque Vox ha entrado en unas zonas sociales donde nunca ha entrado ni entrará el Partido Popular, que es un partido de clases medias, y, en cambio, ha entrado en unas zonas proletarias, subproletarias, a veces marginales, etc., que es un voto de izquierda, de izquierda clásica, de extrema izquierda. Y ahí es donde ha entrado Vox, y eso es lo que dio la mayoría en Andalucía, que no esperaba nadie. Yo recuerdo el día en que a las 8 de la tarde sale una mayoría, que no se lo creía la gente, con Vox para que hubiera arrancado, a las 2 de la tarde, en Génova, habían echado ya Moreno Bonilla. A las 2. Y a las 9 era presidente. Y un año después todo el mundo... O sea, la política... Con Ayuso anduvo cerca también esa noche. Bueno, con Ayuso... Porque salió el último, primero salió Almeida y luego lo de Ayuso salió al salir. Bueno, al final, al final y por Vox. De rebote y por Vox. Bueno, siempre es lo mismo. Pero que también había sus dudas. Los socialistas no se los creían, pero yo lo decía mucho estos años, efectivamente, que el voto, el voto obrero natural del Partido Socialista de toda la vida, que no iba a ir a Podemos, que iba a ir a Vox. Sin duda. Es decir, el voto que era tradicional del Partido Socialista, del trabajador... Sí, porque además los comunistas nunca han tenido voto obrero. El socialismo, a través de los sindicatos, la socialdemocracia sí ha tenido un voto obrero. Ese voto ha desaparecido. En la democracia española, desde luego, era el voto popular. Ayer, el discurso de Rocío Monasterio, más de la mitad, bueno, hablaba de los socialistas de Vox. Que menos mal que es cubana y sé que por ahí no va a revelar. Pero ya me daba así un poco de repeluz. Digo, socialismo ni el de Vox. Pero bueno, pero lo decía y es verdad. ¿Por qué? Pero porque es gente que trabaja. Es gente con los sindicatos que no los defienden, etcétera. Los comunistas no, los comunistas es profesores, periodistas, propaganda y tal. Nunca han tenido votos. Pero los socialistas sí, los están perdiendo. Los ha perdido, sí, sí. Y hubo un primer momento cuando salió Vox, que se veía en su... Perdón, Podemos, que se veía en sus mítines que veías a la clase media depauperada porque había perdido el empleo, porque la hipotaca no la tenía y tal. Y creyeron, pero vamos, fueron rápidos. Duró dos años, ¿no? Esa gente le ha volado a Podemos. Con el espejismo de la crisis de 2008. Era la rabia, pero fue la solución. Era Venezuela. Ahora la solución va a ser los verdes alemanes, que es una cosa de ricos de izquierda. Pero, en fin, vamos a los oyentes, Rubén. A ver, ¿por dónde van? Pues vamos a hacer lo más difícil todavía. Vamos a hablar de Madrid, pero sin hablar con madrileños. Vamos a hablar con gente del resto de España. Vamos a viajar al norte y al levante. ¿Cómo ven la campaña madrileña? Después de publicidad, pongamos que hablo de Madrid. Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, pues vamos a ver rompeolas de todas las Españas. A ver por dónde rompen las Españas en Madrid. Pues vamos a coger las maletas y vamos a viajar por diferentes puntos de España para ver qué es lo que opinan sobre la campaña madrileña. Y acabamos muy, 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 muy lejos, en India, con la última hora de lo que está sucediendo allí. Buenos días. Soy María Carmen de Valencia. Nunca me había interesado tanto unas elecciones fuera de mi comunidad o de España como las de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. Es que estoy entusiasmada. Te hablo desde La Coruña para deciros que estamos viviendo estas elecciones como si fueran nuestras. Yo vivo en Irún, Quipuzcoa, y qué envidia siento cuando oigo hablar a gente como Isabel Díaz Ayuso. Me llamo Javier, soy de un pueblo de Segovia y espero de verdad que hagan Ayuso en Madrid. Soy venezolana y la verdad veo con mucha preocupación el panorama general en España. Pero quiero decirles a todos aquellos venezolanos que son una muestra de lo que ha sucedido en Venezuela y que viven en Madrid, de nuestra propia situación en el país y podamos decirle a la gente que no se dejen embaucar por estas mentiras de este gobierno y de todos sus... Cuidado con la manifestación del domingo de los sindicatos y cuidado con que los piquetes que vayan a reventar los sitios porque al final tenemos el domingo y el lunes, el día de refresión. Aquí en India, la situación en verdad dentro de la gravedad está controlada un poco en el sentido de como pasó también en Italia, como pasó en Madrid al comienzo con la primera ola, fue un shock. El gobierno central falsea los datos, dicen que ayer murieron unas 3.000 personas y que va, pues seguramente murieron muchísimas más, porque en cada crematorio se están quemando hasta 70, 80 cuerpos. Y luego es el tema también del oxígeno, se está vendiendo oxígeno en el mercado negro. Es curioso porque India era uno de los primeros productores del mundo de oxígeno y de repente se han visto colapsados. En India en verdad también hay mucha colaboración, aparte mucha más colaboración interna que las de las ONGs. O sea, el mundo, la imagen que sea de India es muy equivocada, yo creo. No olvidemos que es la mayor democracia del mundo abierta al público. O sea, aquí realmente se ve lo que ocurre. También no olvidemos que los principales CEOs o directivos ejecutivos del mundo son indios. Al contrario que China, que es tan grande como India en población. India es una democracia, entonces las imágenes salen, todo se ve. Bueno, la verdad es que el gran problema es que son 1.200 millones de habitantes. Bueno, China son 1.400 millones. Y hay solo una empresa que se llama Partido Comunista Chino. Todo lo demás es mentira. Pero todo lo demás, absolutamente todo lo demás, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, que no es más que una dirección general de Xi Jinping. Porque el tetros, el genocida etíope, no es más que un sicario. Y buena parte de los males de la pandemia vienen de eso. De que la Organización Mundial de la Salud tapó, ocultó, y sigue justificando al gobierno chino. De hecho, la OMS ha volado en pedazos. Porque el último informe que quería esculpar a China, como hay una gente que se ha negado a filmarnos, ahora ya no se sabe quién es el responsable de seguir la pandemia. En el fondo no sabemos nada de lo que ha pasado, casi nada de lo que ha pasado en China. No, no, yo cuento aquí lo que se sabe. A la gente que mataron, por decir lo que pasaba. Y ahí están, con nombres y apellidos, ahí están. Los que salieron, advirtieron del... Pues claro, y a quién vendieron... Y cuento también una cosa que es terrible. Que es como la comunidad china del exterior acaparó todo material sanitario para China cuando se estaba produciendo ya la pandemia, en el mes de enero y febrero. Yo te doy un dato personal. Yo estaba en Valencia todavía, en enero del año pasado, que aquí todavía no había nada, y los comercios chinos cerraron todos y ya no reabrieron. En enero, dos meses antes de aquí saltar. Pusieron que estaban celebrando el año nuevo chino, lo cierto es que se fueron. Y al volver no abrió nadie. En el barrio en el que yo vivo no reabrió nadie. Lo sabían. Bueno, a ver, estabas a punto de decir algo. Sí, porque me acaba de llegar una referencia de una entrevista que concede este viernes Pablo Iglesias en el Corriere de la Sera sobre su papel en estas elecciones. Y atención, porque deja las siguientes frases. La política corre rápido. Mi figura está desgastada. Tiene claro que la ministra de Trabajo y de Economía, Yolanda Díaz, que le reemplazó en la vicepresidencia, aporta más votos que él a su formación. Tienes que saber, esto es lo que dice el Corriere de la Sera Pablo Iglesias, cuándo dar un paso adelante para conducir y cuándo dar un paso atrás para mantenerte en una posición más modesta en relación a su candidatura a la Comunidad de Madrid. Mi papel es ponerme a las órdenes de Yolanda en baloncesto. Eso es muy bueno, ese chiste es muy bueno. Ha probado el dinero. Sí, sí, sí. El tema es que Pablo Iglesias ha probado el dinero. Sí, sí, sí. Entonces va a decir que yo obedezco a Yolanda. Necesita buscar salidas porque ya la política no da ingresos. Aloncesto, el pivot es el que pone más balones en la canasta. Para mí está claro que Yolanda aporta más votos que yo a nuestro proyecto. Me hace gracia porque dice el pivot porque él cree que es el base, que es el que reparte el juego. Ya verás tú. Él luego existe en la importancia del papel de las mujeres en el mundo, en el que estereotipos de varones siguen marcando la forma de hacer política. Él, el macho alfa. La política con cojones. No tiene vergüenza. Es un pobre farsante. El golpe del martes y su salida para una novia económica. Y la apuñalada a su señora y madre de sus hijos. Es una confusión. Solo habla de Yolanda. O sea, que Irene Montero es la número dos, es la portavoz en el Congreso. Es la madre de sus hijos. Es un extracto. Ni una palabra. Más adelante quizá. Es toda una confesión. Este, pues sí, es una confirmación. Podemos decir, Corriere de la Sera confirma que a veces... Rouros, dentro de empleado a Pablo Iván, confirma que se va. Sí, lo próximo seguramente lo confirmará mañana la vanguardia. Rouros hace CEO de la marca española de Sacamantequen a este. Oye, qué divertido. Sí, sí, sí. No, no, le vamos a deber dos, dos y media a Isabel Díaz Ayuso. Corriere de la Sera, ahí están las declaraciones. Vamos preparando el Día de la Madre. Hombre, vamos, vamos. De la madre, de la abuela, en fin. Aquí todo se celebra el próximo domingo. Mira, yo creo que todas esas gallinitas que tiene Irene Montero en su ministerio, que a este paso le va a durar el ministerio, lo que a mí la afición por el Barça, que es muy escasa ya, pues le pueden regalar tu jamón directo. Porque tres hijos y el padre que dice que se va... Bueno, que se va de la política. Que se va, que se va, que se va. Ya me voy, ya me estoy yendo, que dicen los cubanos. Ya me voy, ya me estoy yendo, cantaba Pérez. Que me voy, que me voy, que me estoy yendo. Que no lo he dicho. En tu jamón directo, Federico, nos han preparado un surtido especial para lo mejor del mundo, que son las madres. Claro. Y las abuelas, que son madres. Madres y las abuelas, por supuesto. Tres estuches de jamón ibérico de billota loncheado, listo para consumir. Una cuña de queso puro de oveja, de 300 gramos. Un tarro de miel de encina, reina quilama, de 250 gramos. Y lo que a ti te gusta, una cajita de bombones. Hombre, es que sí es muy bueno para la actividad cerebral. Vamos a ver, este chocolate maravilloso de África de Leganés. Estupendo África. Pero extraordinario, que es cacao y azúcar. Claro. Que es la base de todos los circuitos cerebrales. O sea, tú ves a Monedero, tú le ves, tiene un aire como oído, como de tonto. Porque no toma cacao y azúcar. Sí, pero Monedero... Él toma otras cosas, evidentemente. Yo sé que Monedero no va a malos sitios, ¿eh? A comer. No, pero no se sabe alimentar. Porque hay quien paga mucho y come mal. Sí, sí. No, no, pues al sitio donde ha ido varias veces, te digo yo, que ahí mal no se come. No, no, pero hombre, este... Pero hombre, pero si hasta fue un año a tomarse el roscón con una distinguida y veterana millonaria. 49 euros. 49 euros. Lo has dicho con Sorn, a los de columnista de La Razón, ¿no? Es que escriben La Razón, ¿no? Y además yo sigo siempre su columna cada fin de semana. Lo hace muy bien, muy bien. 49 euros con IVA y gastos de envío incluidos. Mira, ¿ves? Esto solamente los que llevamos, hemos estado años con Anzón, podemos alcanzar este nivel. No ha parpadeado cuando lo ha dicho. Claro, sí. No, no, porque es un caballero, claro. En tujamondirecto.com, jamones embutidos de belleta de guijuelo, directos a tu casa. Vamos a dar ese número de teléfono donde también pueden hacer su pedido, 984-1028. 984-1028. Vamos a ver, Naya, el corte inglés. Se ha ido la presidenta tan contenta con tus recomendaciones, pero hay más. Pues sí. Acaba de abrir el corte inglés. Acaba de abrir y tenemos unos días todavía para el doble ahorro de Hipercor y supermercados el corte inglés. Ahorramos con la compra normal diaria unos precios increíbles, pero es que además ahora hay un 50% de regalo que me llevo en cientos de productos, como por ejemplo los filetes de primera de añojo que cuestan 12,90. Bueno, pues de regalo, 6,45 para la próxima compra. La mitad de lo que gastemos nos lo vamos a llevar en cientos de productos de alimentación, droguería y perfumería. Solo hasta el 5 de mayo y con todos los servicios del corte inglés que hacen más fáciles y más cómodas las compras. También en la web y en la aplicación, que siempre lo recuerdo, supermercados, el corte inglés. Bueno, y que no se nos olvide Valduero. Valduero, sí. Hay que tenerlo para el 4 a las 8, si quieren esperar a las 9. A las 9 ya con más seguridad. Con seguridad, eso es. Ahí Isabel Díaz Ayuso es más de caña que de vino. Sí, ella es muy margileña. Pero bueno, ahí está también la opción de la caña para quien quiera. Nosotros preferimos el Valduero, por supuesto. Tenemos el Valduero 1 Cepa o el Valduero de 6 años, ahí a gusto del consumidor. Fue nombrado el mejor vino del mundo en el año 2019 y lo pueden pedir en valdueroencasa.com valdueroencasa.com o en otro número de teléfono que tienen a su disposición. 600-600-040. 600-600-040. Pues ahora sí, hacemos una pausita y recapitulamos. Estoy dándole vueltas a lo del Corriere. Esto es lo peor, que te despidan, que en lugar de decir ha ido a Portabaco, ha ido a Italia. Porque este empieza en Italia. Esto en el libro lo cuenta nunca Constantini. Este empieza en Bolonia. En Bolonia. Y ahí los contactos que tiene. Ahí se conoce. Dice, mira Irene, ha sido bonito. Tenemos que hablar, ¿no? Exactamente. Ese momento clave, tenemos que hablar. ¿Le manda una carta desde Italia? Porque esto es como mandarte una carta. Antigualmente desde Italia es peor. Es como mandarte, es como que te lo manda el de recursos humanos de la empresa. Y te ha recibido una carta de recursos humanos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Y tres niños de corta edad. Qué malos son los hombres. Es la mañana de Federico. Noelia Bautista, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Qué días tan electrizantes en lo informativo, lo opinativo y lo conceptual. No paramos. Ya sabes que aquí en esta casa no paramos. Y además la actualidad es perfecta para no parar. Cuéntanos, a ver, la última cosa. Voy a destacar un titular más que deja Pablo Iglesias en esa entrevista, en el Corriere de la Sera. Si bajáis hasta el final de todo, dice algunos titulares sobre lo que ha sido su paso por la política. En este caso dice sobre sus logros, que le da vértigo ver lo que ha conseguido desde el punto de vista histórico. Y añade que ni siquiera el líder del mayor Partido Comunista de Occidente ha conseguido lo que ha conseguido él. Un marxista ha dicho en un gobierno de la OTAN. Bueno, es un majadero y un falsario, porque lo dice en Italia, donde llegó a conseguir Enrico Berlinguer con el eurocomunismo más del 30% de los votos. Si este se ha quedado por debajo de Anguita, es más, se va a quedar en Madrid por debajo de Rejón, que eso ya es el colmo. Pues precisamente se compara con él mientras se enonda Madrid. Como vais a escuchar ahora, Federico, no asume que las encuestas le dan como el farolillo rojo y que la izquierda, según los sondeos, veremos lo que dicen las urnas después, no va a ser la opción de cambio de gobierno. Pues que estamos cada vez más cerca, que vamos a sumar. Yo creo que la enorme agresividad que está revelando la derecha y la ultraderecha revela que están viendo que cada vez estamos más cerca. Creo que la gente se ha dado cuenta del peligro que supone para la democracia. Y, ojo, democracia son servicios públicos, sanidad pública, educación pública. Y que el peligro que representa que pueda gobernar la ultraderecha, y el PP necesita la ultraderecha, creo que está generando una enorme movilización, que la gente va a defender la democracia frente al fascismo y que después del día 4 habrá un gobierno de coalición de izquierdas. Sin embargo, Federico, como habéis podido escuchar vosotros... Está muy acelerado, ¿eh? Y además es que... Era una velocidad que no es la suya. Este hombre había tomado algo y no es chocolate. Es que a lo mejor la desesperación no está en la derecha, sino en la izquierda. No, no. Pero aparte de desesperado, está muy, muy, muy acelerado. De hecho, Federico, es que como él dice, él apunta a que la derecha tiene miedo, que están cada vez más cerca. Pero nosotros, por ejemplo, escuchando las palabras de la presidenta madrileña, hace unos minutos también aquí en esta casa en Es la Mañana y Federico, hemos visto todo lo contrario, ya está muy tranquila y ha vaticinado precisamente el descalabro de la izquierda, del PSOE concretamente. Están intentando, pues en los últimos ya coletazos, a ver si consiguen hacer algo en un intento a la desesperada de frenar la caída histórica del PSOE en Madrid, que lo va a ser, que va a ser contundente, que incluso podría ser sorpasado por otros partidos. Claro, la presidenta decía esto aquí en esta casa y le han preguntado por ello a Ángel Gabilondo, en Televisión Española, donde tenía minutos después otra entrevista. ¿Y qué ha intentado hacer? Pues defenderse atacando. Y ahí ha dicho que el éxito de Ayuso, decía el candidato socialista, ha sido tener un gobierno fallido. Esto lo dice un día después de que conozcamos, por ejemplo, los datos de paro de la Comunidad de Madrid que arrasaban con el resto de comunidades autónomas. Pero quiero que escuches un sonido, Federico, una pregunta que le ha hecho la presentadora Mónica López. ¿Usted cree que los madrileños van a votar en torno a ese eje democracia versus fascismo? Pero es que el eje no es solo ese eje, el eje es otro. El eje es resolver los problemas de los ciudadanos, sí o no, es decir, eso es la democracia. Es que no está por un lado la democracia como si fuera un asunto que pasa por Occidente y por otro lado están los problemas ciudadanos. Pregunta con poca intención. Bueno, esta chica cristaliza en la Doquín también. Ahora el otro. Pero dice, ah, pero no era esto lo que me habían dicho. Pero no era democracia contra el fascismo antiayer. Ya te lo dije, si cuando empezó a hablar de esperanza, digo, este acaba de yogui en el templo de Deboz con un taparrabos y el padre ángel echándole incienso. Habrá que ver si recoge también Gabilondo el acta diputado, porque si empeora mucho los datos. Ni Reyes Maroto, ni Reyes Maroto. O si hay sorpaso, pues a lo mejor él prefiere no recogerlo. Es que si cogen la credencial, el Reyes Maroto renuncia al ministerio. O sea, si tú coges esa credencial, renuncias a otra. O sea, pero la tienes que coger. No, pero ahí se quedaría como liderando la formación, el nuevo fichaje, ¿no? Hanna Montana. Es que hay otra, la delegada del gobierno en Madrid, que no puede ni ver a Hanna Montana. Bueno, pues ahí asistiremos a una batalla dentro de las izquierdas interesantes. A mí eso me encanta. La tradición de guerra civil en el PSOE se mantiene en columna. Y en Podemos. Yo tengo unas ganas de ver qué dice Irene de todo esto. O sea, que se vayan a por tabaco en Italia. Bueno, es que esto es tremendo. En fin, muchas gracias, Noelia. A vosotros. Bueno, Isabel González. Muy buenos días, Federico. Nosotros a la crónica rosa, que ya sabes que hoy viene un poquito rosa, porque ayer reapareció Isabel Pantoja. Ya sabes que está de julgado. Te he oído esta mañana que era como el holograma del pánico, ¿no? Pues fíjate que he estado yo preguntando cómo es Jesús Vázquez, que Jesús Vázquez tampoco es que sea muy alto. Y al lado de Jesús Vázquez aparece chiquitita, chiquitita, porque ella lo reconoce, que ha adelgazado bastante, que no se le cerró el estómago. Claro, ella argumenta que con la pandemia, pero es que lo que ha llovido después, Federico. Dice que ahora está con gente que le mima y que ha estado... A lo mejor es que ahora le llaman pandemia a Paquirrí. Es que es una pandemia en sí mismo. Sí, sí. Claro que sí. Es que es de otro tipo. Desde luego, contagios, sin duda, virus, bacteria. Efectivamente, contagios ovírico, bacteriano y bueno, en fin, no sé qué más decir de él, pero que ha estado cuidando de la persona que más le importa en el mundo, su madre. De su madre. Claro, lógicamente. Podríamos decir, de la única persona que le ha importado. Bueno, pues ahora nos va a contar Dani Caran de cómo fue esa rueda de prensa, porque acuérdate que ayer nos avanzó que no estaban permitidas las preguntas personales, pero bueno, ahí más o menos intentarán colarlas sin éxito, todo de decírtelo. Y hablaremos del docudrama, de todas las reacciones que se van produciendo a lo largo de las jornadas, de lo de Rocito. Hoy me gusta mucho lo que ha hecho Ola, porque al igual que todas tiran de meroteca y sacan informaciones antiguas, hay que decir que Ola, y le felicitamos en su día por ello, fue la primera y única entrevista, fue la única revista a la que Rocitín, cuando sale de Supervivientes, concede una entrevista. Y hay que decir que es una entrevista en la que la chica habla de cómo le gustaría que fuese el reencuentro con su madre, de una manera completamente, pues te puedes imaginar con cariño, diciendo, dice... ¿Sabes lo que me pasa con Rocitín? Que me la empiezo a creer tanto como a Rocitín. Como a la madre, pues yo tengo... Fíjate, sí que igual que con el padre y con la madre, tengo muy clara mi sensación, con la niña tengo sentimientos encontrados, porque es verdad que ella tiene aprendido un discurso, y eso se nota en la forma en la que lo dice, pero luego la veo esas fotos de esas imágenes en las que la paran unas señoras, le dicen dos monerías, y la pobre se echa a llorar, que realmente esta chica está caminando sobre el alambre, emocionalmente hablando. Es que todos vuelan sobre el nido del cuco. Efectivamente, pero ella es víctima realmente, ella lleva sufriendo esto desde que es una cría chica, y claro, esa persecución. Y vamos a tener que hablar de Lequio, de Antonia Delate, de Ana Obregón, y ahora de Clemente, del hijo de Antonia Delate con Lequio, porque, bueno, pues se ha puesto a favor de su madre, y claro, si te pones a favor de tu madre, que está llamando maltratador a tu padre, es porque tú también entonces estás llamando maltratador a tu padre. He de entender, estamos ante un nuevo caso de niño manipulado, estamos ante ya una situación absolutamente surrealista, Delate diciendo que va a demandar a Ana, y demandar a Ana, sí, demandar a Ana, y Ana diciendo que venga, que ya está bien, que por favor, que esto tiene que tener un momento en el que pare. Así que todo esto, la crónica rosa, es viernes, además, hoy tenemos que emiliar, ya sabes que se ha convertido en un verbo. Bueno, es un género, nosotros insistimos en preguntarle a Emilia, Emilia insiste en no contestar, ahora hoy lo tiene muy difícil, porque en las últimas manifestaciones de Pablenín, diciendo en Italia, que se larga, esto, claro, para la otra crónica, es un festín. ¿Cómo es lo de los ratones y el barco y no sé qué? Es una frase italiana, donde cuando no está el gato, los ratones bailan. Sí, pero no, hay otra que dice que quienes son los primeros en abandonar, las ratas son las primeras que abandonan, o pero es que está todo a huevo, ¿no?, entre lo de la rata, no sé qué, la coleta. La orquesta del Titanic, pero esos eran heroicos. Sí, sí, no, este lo que hace es coger el violín para flotar, llega a una barca, tira a una señora embarazada y se sube a la barca. Si hubiera sido DiCaprio, quita a Kate Winslet del trozo ese de madera que estaba más seca que todas las cosas y se sube encima, vamos. Bueno, por supuesto, pero como una garrapata. Vamos allá. Es la mañana de Federico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!